retro consolas 64 bienvenidos a retro consola 64 chavales que tal estáis hoy tenemos vídeo especial porque hoy hacemos 30.000 cas 30.000 suscriptores gracias a ti tú que me estás viendo suscríbete ya joder dale ahí revienta ese botón y sigamos con este súper vídeo porque como habéis elegido el especial que queréis que os trajera para este vídeo pues que pues nada hoy habéis preferido el vídeo del xperia play de otro xperia pinto otra vez el xperia play he puesto varios pero bueno el más votado ha sido el xperia play y no os preocupéis porque también haré el vídeo de wii uu de psvita de creepypasta de esas que me invento yo todo flambas y nada chavales espero que os guste poneros cómodos como yo y empezamos aquí ya lo tenemos en sony edición xperia play el vídeo más votado que queréis ver en el especial 30.000 suscriptores muchas gracias otra vez por estar ahí por hacer este sueño realidad y espero que no dentro de mucho sigamos siendo más y más y más y crezca esta bonita comunidad retro pues tengo que decir que yo sigo haciendo vídeos del xperia play pero lo tengo en mi otro canal secundario de retro androide que también hoy mismo celebramos los especial mil suscriptores así que también gracias por estar ahí en retro androide es pues ahí dedico todo el tema a la telefonía retro ahora ya no lo voy a hacer en retro consolas en plan móviles como el sony xperia o móviles como sasun galaxy serie de 2019 de s9 etcétera también vídeo del xperia play hace poco subí uno hablando sobre android 4.1 hoy no voy a hablar de esto simplemente voy a resumir que ahora pues me dio la neula de usar android 4.12 y si queréis pues tutorial de instalación de todo porque no paráis de pedirlo tenéis tutoriales igualmente voy a voy a compartir voy a intentar buscar la rom de este que estoy utilizando actualmente y los los aplica y las aplicaciones por ejemplo whatsapp y demás también voy a intentar subirlas al telegram oficial de xperia play de retro consolas de 4 que también tendréis el enlace aquí abajo en la descripción y hay mucha más gente aparte aparte de yo que estará dispuesta a ayudaros en todas vuestras dudas si queréis pues instalar por ejemplo todo el tema de xperia play tenéis infinidad de vídeos también vídeos míos con enlaces y con todo en ese grupo para que deje buscar y ser pacientes vale yo no puedo estar todo rato subiendo los archivos lo siento pero bueno hay mucha gente que pues está dispuesta a ayudar aparte de yo cuando puedo etcétera etcétera pleno junio de 2022 mirar estoy usando whatsapp ahora no estoy conectado wifi porque tengo el whatsapp en otro dispositivo y entonces me diría me daría error pero mirar hasta hace poco lo estuve utilizando y funciona perfectamente todos los iconos en este grupo por ejemplo de xperia play me reía mucho porque la gente se quedaba flipando veis aquí por ejemplo todas estas cositas tenéis muchos vídeos la gente habla del xperia play pero hablamos de muchas más cosas hablamos de móviles hablamos de todo os recomiendo también que os metáis en este grupo de whatsapp el cual es muy ameno y conoces a gente muy interesante esta ron sobre todo la instalé para usar whatsapp redes sociales y para porque le otorgaba más estabilidad a lo que es el sony erison xperia play pero tengo que decir que para juegos plan modern combat 3 nova 3 o juegos así olvídate no van a ir porque he puesto que los controles ya no son compatibles ni siquiera el game launcher que tú haces así y no sale nada pero no te preocupes porque para emulación mirar todo lo que tengo aquí de emuladores van bastante bastante bien inclusive algunos juegos que siguen funcionando un poquito vamos a probar este dark trigger bueno pues aquí lo tenemos el de a trigger corriendo veis que funciona en los touchpad que muchas custom ronden basadas en android 4.x no funcionan pero gracias afortunadamente en esta rom pues sí que funcionan bastante bastante bien pero el juego pues yo diría que va un poquitín más petado que en gingerbread pero eso te va a pasar con todo vale no es una diferencia abismal pero mirar la transición no se ve tan fina como si lo podíamos ver en roms como la de jokawill que la mejor rom que te recomiendo para juegos la de jokawill v3 final junto a la aurora play v2 que muchos me preguntáis si queréis alguna alternativa a la jokawill la aurora play es de las mejores y bueno tengo que decir que este espera por ley envejece cada vez mejor es increíble pese que ya lleva 11 años 11 años en el mercado sigue siendo un dispositivo destacante no hay nadie que haya cogido esta idea de coger un smartphone y meterle un gamepad así deslizable como el spray a play no sé por qué tío copian tonterías y esta que es una buena idea no la copian las marcas estas chinas que te lo copian todo hasta el vamos y este diseño porque no lo copia no lo entiendo ahora vamos a probar el asfal 6 hd tengo que decir que aquí pues también va más petado que en gingerbread este vuelvo a repetir esta rom no está diseñada para juegos cien por cien ya os lo digo vais a perder bastante compatibilidad tanto por botonera y como por juegos que muchos no lo van a abrir y esta rom está pensada más para la emulación y para usarlo como móvil personal principal si queréis usar redes sociales whatsapp incluso hasta navegar por internet puesto que va bastante mejor en la navegación y en ciertas aplicaciones que no podríamos usar en gingerbread vale y como telegram telegram también va a ser muy compatible cuando whatsapp deja de ser compatible por ejemplo porque dejará de serlo en este año en esta versión también podéis seguir usando telegram porque con telegram vais a poder usarlo por lo menos dos o tres años más así que eso está súper súper bien y bueno pues como he dicho antes se siente muy bien el juego estoy jugando mal porque estoy mirando la cámara y voy a hacer una paradita para porque siempre estáis preguntando dónde ángel tenores de bajas todos los costos de aplicaciones ya lo he dicho antes pero vuelvo a repetir mirar esto es esto es telegram que son grupos de espera play mirar todo lo que tenéis chavales es que tenéis aquí de todo para el espera play estos grupos de telegram los podemos colgar en nuestro grupo oficial de espera play de retroconsola 64 tenéis incluso más grupos este es otro grupo que son todo ps pockets para aquellos aficionados que quieren revivir los juegos clásicos de playstation 1 de manera oficial ahora vamos con la emulación vamos a empezar con que voy a avance así un pequeño recorrido para que veáis lo bien que funciona va genial la game voy a avance se siente bestial sobre todo por el tamaño de pantalla pequeñito y diagonal 16 novenos vale y por no hablar de la botonera se siente impecable yo creo que no en ningún sitio mejor que en este espera play vais a poder jugar que voy a avance la experiencia es inmejorable te digo en serio yo he jugado que voy a parte en gama salta de hoy en día con pantallas amoled pero no no es igual aunque con juez con mando vosotros me entendéis no sea jugar con un gamepad a una cosa la portátil como nintendo ds o en voy a parte como el color no es igual vale no es igual esa experiencia y ahora vamos con el emulador de nintendo 64 va genial sigo usando exactamente el mismo emulador que usaba en gingerbread el ns 64 x con ese iconito especial de espera play y tengo que decir que va igual de bien que gingerbread aquí no vais a notar diferencia ya os digo con con el tema emulación nos va a ir exactamente igual que en android gingerbread eso sigue con algunas modificaciones de los botones puesto que veis apretamos aquí se nos la guiará algo bueno que tiene en versión de android 4.1 es que la botonera c la tenemos aquí abajo en el touchpad podemos tranquilamente jugar con esos botones aunque se la guía el juego cada vez que tocamos el touchpad que no lo voy a entender te lo juro es algo que no me da mucha rabia ya que en gingerbread eso no pasaba seguimos teniendo sistema de vibración rumble pack y tengo que decir que se ve fantástico vamos a acabar con un juego de la play 1 vale o sea con un juego con emulador de la playstation 1 tengo que decir que aquí sí que noto mejorías con respecto al gingerbread puesto que la vibración me está vibrando el teléfono se ha conseguido activar el modo vibración en el emulador de play 1 cosa que con gingerbread no me dejaba no sé por qué y estoy usando exactamente el mismo emulador que de gingerbread el psx e y bueno espera que me están dando la pariza de mi vida vale que ni me acuerdo este es un juegazo de peleas es que me encanta tío este juego él es una maravilla tío tienes poderes ahí el personaje con rayitos mira mira cómo se ve los gráficos poligonales es una pasada para todos aquellos curiosos se llama destrega destreca es un juego de peleas y curioso es muy curioso la verdad es que la playstation 1 en una consola que lanzaba títulos mágicos mágicos nene pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado un poquito a este toma de contacto con espera play pero 2021 no he mostrado para nada todo lo que tengo por si no este vídeo duraría dos horas pero no os preocupéis porque seguiré haciendo más y más vídeos del esperia play mostrando un poco y hablando más en profundidad hasta luego gente y gracias por esos 30.000 cash